Mañana martes 10 de mayo le corresponderá la restricción a los dígitos 3 y 4, el miércoles 5 y 6, el jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0, el próximo lunes 1 y 2. De acuerdo con el director de la entidad Miller Salas, no habrá ningún tipo de socialización y se aplicará el comparendos a los infractores a partir de mañana. Y es que el actual estado de las mega horas y el tráfico vehicular justifican la medida a los que ya se han acostumbrado los conductores, pese a las constantes rotaciones que muchas veces sorprende a los usuarios de las vías. Ya sabemos que hay que ir traslando un día al otro y ya uno sabe que el martes ya tenemos cambio de pico y placa. Te cuento que no tengo ni idea de cómo están las cosas, esto es que hacen lo que les da la gana con el pueblo. Casualmente eso se ha venido haciendo y considero que si es por el bien de la movilidad, muy bien. Por ahora no se aplicará el pico y placa los días sábados, que es el querer de muchos ciudadanos, pero sí el próximo puente festivo de finales de mayo cuando se restringirá la movilidad durante sábado, domingo y lunes por el proceso de implosión del viejo puente de Conucos y la recolección de escombros que implicará la demolición de la estructura.